Otra vez en este lugar. Mierda. Bueno mejor cogeré esta bici. Me iré a la casa a ver si está el gordo de Smoke. Bueno mejor me callaré por un rato. Bueno CJ llévame contigo con mi auto a por los otros. Bueno ahí vamos. Ok ya vámonos al barrio. Nadie se va de acá hijos de puta. Vamos a sacar esas bicis y nos rajanos de acá. Pobre gordo le hicieron mierda su auto. Pero asegúrense de seguirme atrás mío. Ahí te sigo es Witt. Yo también. Yo no, yo me adelantaré como un crack. Chicos cuidado que esos giles dieron la vuelta y nos van a tomar de sorpresa. Mierda casi nos da un infarto. Ya aceleren más rápido. No importa las leyes y esas huevadas que seguro no se animan a decirnos algo. Ja 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 el gordo bondiola se quedó atrás como carnada para que lo violen y nosotros nos escapemos xd. Ja ja pobrecito no lo descansen. Ya dejen de hacer bullying. CJ acelera más que ya falta poco. ¿Cuál poco si todavía falta un montón de cuadras joder? Si además el Smoke sigue muy atrás. Bueno presten atención. Cuando llegue a esa parada de autos. Tu rider debes seguir el camino al barrio. Y yo me voy por otra cuadra para distraer a los vallas. Si si entendido, y a la mierda con el gordo, eso le pasa porque no aceleró como lo tenía que haber hecho. Oigan vallas geis, trate de arrabarme si tienen muertos. Ya putos que esperan, síganme ahora Andy. Smoke como apareciste acá, ya te dimos por muerto. Esos vallas no pueden con el gordito, capo no. Si si lo que digas. Ya bueno, concentrense en seguir en el camino. CJ no te tropieces que nos haces atrasar más. Vamos CJ amigo, ¿no puedes seguir al gordo? Lo siento, ya no seré tan gil. Oigan, voy a poner una música para esta cuadra que nos falta poco para llegar. Bueno, ahora sí, música sin copyright. Ya casi llegamos a A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!